Bueno, en esta ocasión estamos aquí para hablar sobre el desarrollo y la evolución de la cirugía, tanto en el aumento de mamas como en la reducción de mamas. ¿Por qué lo hago así? Porque creo que es especialmente importante para poder entender los criterios modernos y actuales en la cirugía del aumento de mama y en la cirugía de reducción, su evolución en el tiempo. Si nosotros entendemos cómo ha ido progresando y perfeccionándose la técnica, entenderemos o seremos capaces de entender las explicaciones que nuestro médico, nuestro especialista nos van a dar sobre el tema en contraposición de lo que podemos oír o en la radio o en la calle o en las conversaciones con nuestras propias amigas. Por eso es especialmente importante acudir a un centro y a un especialista con un buen criterio, un buen conocimiento y que les pueda hacer entender en este aspecto el porqué de las técnicas modernas, por qué hemos llegado a esto y especialmente la evolución de los errores del pasado para conseguir los buenos resultados del presente.